D-D-D-O D-C-R-C-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía, cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle, cuando hay la incendia Tiene dentro esa chispa, que quema transistores Y verde de un elixir, que enciende sus motores Salga la disparada, una diva virtual Chequea como se venía Chequea como se venía Chequea como se venía Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiero ver la luz del día, no trajo rueda esta noche anda perdida Su sistema seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la disco, baila una diva virtual Chequea como se venía 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 Ella es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas, la cima de un beso En un brinco suicida, su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando va y encendía Tiene dentro esa chispa, que quema transistores y bebe de un elixir, que enciende sus motores Un brinco baila, una diva virtual, chequea como se venea Chequea como se venea Chequea como se venea Sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Un brinco baila, una diva virtual, chequea como se venea Un brinco baila, una diva virtual, chequea como se venea Pero como quiera voy a salir Yo tengo mil problemas Pero nunca me he mudao' Todos dicen que es muy fácil pero ninguno me ha dao Me llaman privado y no cuelgan hasta que enganche No me quitan el sueño y siempre estoy cuadrando un planche La batería en la mente de los hoteles y el casino Me rompo con el oasis y te la oirro y te alpachino Pero me tiene sin cojones lo que pa' mi te he puesto Como mismo me levantas y mismo yo me acuesto Si se vieran como hablan Por vos que ganso Me he visto pa' la calle y con el miedo no abrazo Pregúntale a tu satélite que hasta las 7 estuve De todos los hoteles soy el último que supe Tengo mil problemas y como quiera voy a salir Los invito, vengasen pa' mi No me abren de PC, uno nace pa' morir Dicen por ahí que... Muchos están velándome ¿Y que más? Siguen amenazándome ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas, pero como quiera voy a salir Tengo mil problemas, los comentarios me llueven Y por envidia son 999 Y el uno que queda es para mi mismo Si la calle está dura la parto con el ritmo Dicen que estoy caliente y me siento como un freezer Si corro con aceite ustedes corren con diesel Como desde que salí me quedé con sus clientes Me ven y me saludan entillándose los dientes En la calle soy solita, a nadie le hago coro La mierda de la gente que le aguanta el inodoro Si total voy a salir bien relax de todos modos Jumpy es mi nombre, el preacher es mi apodo Tengo mil problemas y como quiera voy a salir Los invito, vengasen pa' mi No me abren de PC, uno nace pa' morir Piensen por ahí que Muchos están velándome ¿Y qué más? Si ven amenazándome ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas, pero como quiera voy a salir Papi estoy bien asustado No me atrevo a salir pa' la calle Vengasen pa' mi King King Da D Elish O te la nace